Los agentes de la Fiscalía General del Estado capturaron este día al empresario restaurantero y exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública, Sandrino N., de 42 años. Él es señalado de cometer actos de violencia familiar en contra de su expareja, pero también de su pequeño hijo de apenas tres años de edad, a quienes mantenía bajo amenaza y amedrentaba haciendo uso de policías a su mando. Un reconocido empresario restaurantero y ex servidor público fue detenido cumplimentándose una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa e hijo, a quienes amedrentaba utilizando policías estatales. La tarde del pasado martes fue aprendido Sandrino N., de 42 años, quien se desempeñaba como trabajador estatal en la Secretaría de Seguridad Pública, el cual es acusado de violencia familiar en contra de quien fuera su esposa e hijo. Según la carpeta 2122, señala que los hechos ocurrieron en el año 2019, cuando Sandrino se separó de su esposa, con quien procreó un hijo, que actualmente cuenta con tres años de edad. La víctima indicó a las autoridades que en múltiples ocasiones su ex esposo la amenazaba de muerte, utilizando mensajería de texto, así como llamadas, e incluso a elementos policíacos de la Secretaría, quienes arribaban armados al domicilio de la mujer para amedrentarla. La carpeta en contra del también empresario restaurantero se judicializó de inmediato, luego de las pruebas psicológicas en las que se descubrió que la víctima sufrió violencia psicológica, económica y patrimonial. Al enterarse del proceso judicial en su contra, el empresario se amparó legalmente, por lo que la orden de aprehensión se encontraba detenida, hasta que en días pasados el recurso legal de la defensa de Sandrino fue desechado por un juez. El sujeto fue internado en el Cerezo Baronil, pues el Código Penal de Coahuila señala que el delito por el que es señalado merece la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. La mañana de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de imputación, donde Sandrino conoció la carpeta que pesa en su contra y se reservó el derecho de declarar. Para Telezócalo, Daniel Revilla.